No, 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 no puede ser, Diana y mi mamá no puede ser. Hermano, conteste, Aníbal, Aníbal. Humberto, quiero que salga de aquí rápido y siga a alias Cabeto. ¿Cabeto estuvo aquí, jefe? Todavía está aquí. Diana Montes. Ella es la garantía que no voy a fallarle, porque sencillamente por ella me hago matar. ¡Uy! ¡Qué sasto te halago! ¿Qué pasó? ¡Maldita! ¡Que sea! ¡Maldito nos dio! La Viuda de la Mafia, solo por el canal RCN Novelas.